Os voy a presentar nuestro colegio. Nuestro colegio está rodeado de antiguas y abandonadas bodegas. Como la casita donde nació Don Bosco, está situada en lo alto de una colina, muy cerca de la estación de trenes y de autobuses, y coronada por un campanario y su veleta. Don Leóncio es nuestro sacerdote, el que hace la eucaristía. Él es muy simpático y muy amable. Siempre que lo vemos nos saluda de una forma muy peculiar. Nuestro colegio está rodeado de antiguas y abandonadas bodegas. Los mañanaربilia 5.0-2-3- 4.3-7-5-6-6-0-8-1-5-7-7-7-8-4-5.6-9-6-0-2-5-7-0-7-0.6-5-4-7-1-7-5-4-7-7-0.6-9-6-7-7-0.6-7-6-7-6-5-6-11-7-8-0.7-8-7-7-8-7-6-11-2 Esto es como donde se va el ferido, la comfortable y artificial. ¡Loleoncio! 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 Ayer relacionada con el Simón que está aquí ¡Suscríbete a los cursos! Nosotros queremos ser los neuropios cuando somos mayores ¿Ya se retiráis? ¿Ya se retiráis? ¿Ya se retiráis en cada año? ¡Muchasbias está dudadas! Amén. 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 Es que me da una alegría grande venir aquí, gente que está contenta, tan satisfecha, cebrando esta fiesta de más iluminadora. Que no tengo más remedio. Es lo que me pasa. No es la primera vez que me ha sostenido ni será la última. Bien, considerando pues que estábamos diciendo que ahora pensemos ampliamente en el mundo de Rosario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viva Don Bosco. Viva Don Bosco. Ya. Gracias. A los deportesientes, a los 한데ccionales, a los todosos. ¡A losать! ¡A los valios del novio! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete!